Hola y su abulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy yo les voy a presentar unas cuantas cosas que las redes sociales me hicieron comprar. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como les dije que quería traerles contenido diferente al canal, he visto que este video está como en boga y todo el mundo está presentando cosas que el internet o las redes sociales les ha hecho comprar. Y es verdad señores que las redes sociales, bueno, esa es la nueva forma de hacer publicidad. O sea, empresas, negocios, todo el mundo se publicita por las redes sociales. Y claro, hay muchas cosas que se nos meten por los ojos o no los meten y tú dices, mira, no lo necesito. Pero hay unas que tú dices, lo necesito, quiero probarlo, quiero olerlo, me gustaría ver qué tal es, quiero tocarlo. Entonces, en ese caso, caí yo en unas cuantas cosas y se las voy a mostrar. Voy a empezar, señores, que la tengo aquí por esta camisita que usted ve aquí. Es una camisa manga larga. Me encanta la forma de la manga. Aquí se ve quizás un poquito más gruesa, pero ella es como, queda como muy tubito en el brazo. Me gusta principalmente que es un cuello que es abierto. Aquí no tiene botones y visualmente eso te ayuda a la hora de estilizar tu cuello. Y que, bueno, si quieres que el rostro no se te vea como tan hinchado o tan gordito, pues puedes, esta es una forma de. Y en segundo lugar, me encantó también que eran las líneas, eran bastante delgaditas o son bastante delgaditas. Estos señores, yo me dejé llevar por la moda old money. Ustedes saben que, bueno, ahora todos somos coquet, pero antes era old money, esteric y todo eso. Ahora somos coquet todas, ¿verdad? Pero ajá. Entonces, yo vi la camisa y como que en ese tiempo, en esos meses que la compré, era como que veía que esa camisa combinaba con todo. Que todo el mundo se veía fabuloso. Y yo realmente no tenía ninguna, ¿sí? Que se ve, que no se ve, que qué bonita. Y tú te la combinas y vi 70 mil combinaciones hasta que un día, mi amor, fui a pasar con mi mamá. La vi y dije, ok, te necesito en mi vida. O sea, la vi, la vi de lejos, volví, la agarré, le di tres vueltas. Había una con las líneas más gruesas. Y yo decía, no sé, pero sí me gusta. Pero tiene el cuello, la tela, es una tela que me gusta, que es como fácil de, como de planchar, como de llevar. Yo que sé, es ancha. A ver, no es súper ancha, pero sí es alguito ancha. Y yo dije, ok, la necesito en mi vida. Y la compré. Estoy muy contenta con la compra porque sí, me gusta. Me gusta y porque siento que la puedo combinar con mil cosas y mil colores. Y, bueno, intenté entrar en la moda all money, aesthetic, tal, pero ahora estamos en coquete. Entonces, como que, ok. Pero es una cosa que me gusta. Otra cosa, señores, que compré, me encantó. O sea, no, me encantó, no, esto es mentira. El primer momento en que lo vi, en que lo olí, dije, esto huele como a químico, como a detergente, como que, como que no. No entiendo el boom, no entiendo la moda. Y es nada más y nada menos que el shampoo, el shampoo, el perfume de Givenchy. Este es el Rouge. Sí, este es el Rouge. Sí, creo que este es el Rouge. Ok, me confundo con los perfumes. Pero, bueno, este es el que el bote es como más transparente. Lo que pasa es que, claro, con los focos no se puede ver. Porque hay dos. Uno que es el bote rojo, 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 que se lo voy a poner por aquí. Y este que es con el bote transparente. Lo que pasa es que, ajá, miren, ahí se puede ver un poco. Luego, al trasluce, ve el tono. Es un perfume que tiene diferentes notas, las cuales se las voy a poner aquí. Porque ustedes saben que yo describir perfumes no sé. Pero el primer día que lo olí, porque es que lo veía en todos lados, y todo el mundo decía que es bueno. Y decía, bueno, déjame salir un poquito de la Dic de Dior, porque ustedes saben que ese es mi perfume. Y yo, bueno, déjame olerlo por curiosidad, ¿no? A ver qué es lo que me estoy perdiendo. Porque yo no soy muy dada a buscar o a tener 30.000 perfumes. Entonces, oye, lo voy y, mi amor, voy a catar ese olor y digo, a mí esto huele como a detergente. A mí, ¿y cuál es el...? No entiendo, no entiendo cuál es el boom, qué olor más... De verdad, me pareció horroroso, ¿eh? Eso me parecía, yo no sé si fuera agua de fregada o a detergente, ¿a qué? Pero yo qué feo, qué horrible. O sea, y recuerdo que se lo escribí a varias amigas que habíamos hablado del perfume. No me gusta para nada, ¡guau! Bueno, sigo en mi vida y otro día digo, déjame olerlo otra vez. O sea, de la nada, déjame olerlo otra vez. Bueno, digo yo, quizás es que tengo que acostumbrar el olfato a esto, porque como que no huele tan mal. Señores, a la tercera yo estaba enamorada. A la tercera yo estaba enamorada y pasaba por todas las perfumerías que encontraba. Y lo buscaba en el aeropuerto, recuerdo que cuando íbamos para la mano, me lo eché. En el factory cada vez que voy, si está por ahí, me lo he hecho, ¿sabes? Y dije, ok, estoy enamorada. Y dije, bueno, mi amor, el amor es así absoluto, yo lo necesito en mi vida. Y fue mi autorregalo de Navidad de este 2023. Dije, ok, te quiero. Lo busqué en todo sitio, esperé en Black Friday y tal. Y en diciembre dije, ok, se acabó la espera, eres mío. Estoy enamorada de este perfume. Definitivamente, no es que el perfume huela mal, es que yo no estaba acostumbrada a este tipo de olores. O sea, yo nada más estaba con el Coco Mad Moisele o con el Addict de Dior, el de Dior, vaya redundancia. Y que algún otro por allí, pero a este tipo de olores como que no. Y ahora me encanta, ahora me encanta, ahora me encanta él y me encantan todos sus hermanitos. Y es una cosa que me parece bello el envase. Me encanta porque cuando lo compré me regalaron un travel site. Y eso está perfecto porque esto pesa. Esto es un vidrio bastante grueso, entonces él pesa como para tú llévatelo de viaje. Y estoy fascinada. Les voy a dejar, como les dije, las notas por aquí. Porque ustedes saben que yo de eso no sé. Entonces yo prefiero dejarlo para aquí para que los expertos entiendan a qué huele el perfume. Entonces, seguimos un producto, señores, que, amiga, yo no sé para qué lo compré. Yo no sé para qué es que yo me llevo de la gente. Es esta mascarilla que es de L'Oreal, para que ustedes vean que no todas las mascarillas de L'Oreal me gustan. De L'Oreal, de la línea Metal Detox. Miren allí, ahí. Esta línea dice, mi amor, o promete. La marca dice que esto es perfecto para, digamos que, desintoxicar tu cabello, para eliminar lo que son las impurezas, que te va a dejar un cabello más fuerte, que te va a dejar un cabello suave, liso, con un brillo espectacular y todo eso. Yo he visto mucha gente que habla maravillas de este producto. Pero yo no sé si es que yo no sé usarlo. Miren que le he dado varias oportunidades porque, ja, yo lo he usado. Miren allí que se ha usado. Le he dado varias oportunidades, pero es que esto para mí, sí me deja el cabello suave y sí me lo deja liso. Pero es como que queda sin forma, sin, yo no sé, como que el que, no es este, no es este. Pero es como que queda, que tú dices, no sé qué hacer contigo. Si te amarro, está feo. Si te suelto, está feo. Porque es como que las puntas no tienen forma. Es como, como que el largo está bonito, pero las puntas están horrorosas. ¿Sabes? Y a veces lo siento, hay momentos, no siempre. Lo siento, está como, como pajoso, pero no una paja deshidratada, sino una paja hidratada, una cosa así. Entonces, yo no sé explicar, pero es que no, no encuentro la forma en que esto funcione para mi cabello. Porque suave y liso, bueno, eso me lo dejan muchas otras mascarillas, pero este, de verdad, es que no he encontrado el punto. Y este lo compré, fue dejándome llevar de, de, de las redes y de gente que dice que esto es fabuloso y que esto hace maravillas en tu cabello. Pues en el mío, amiga, me lo dejan así como, bla, como, como que él no quiere nada. Entonces, esta es una de esas compras que internet me hizo comprar que no estoy contenta con ella. Una compra que yo amo, 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 señores, es esta carterita que, bueno, o bolso, como le dicen aquí en España, que usted ve aquí. Usted dirá, ni loca, pero ajá, señores, simplemente es el color, es el color. O sea, yo desde hace más de un año, desde hace más de un año, estaba, no, yo creo que como hace dos años, amiga, estaba loca por este color. Yo no sé si te recuerdan, creo que fue en verano del 22, si no recuerdo, sí, creo que fue en verano, principio, abril, mayo, verano del 22, este color estaba, mi amor, on point. Estaba en todos lados, todo el mundo, qué fabulosidad, todo era, yo tenía incluso un vestido de ese color, o sea, todo era con este color. Y yo estaba loca con esta cartera, o sea, con este color. Y yo necesito una cartera de ese color, necesito una cartera de ese color, no la encontraba, después me recuerdo que encontré una carísima y yo no, tú eres demasiado cara, no sé cuánto y necesito, necesito. Hasta que el año pasado, en septiembre, fuimos a Alemania, señores, y encontré, o sea, la vi y yo, ay, Lico Luis, mire esa cartera, mire esa cartera, me gusta, yo la quiero, no sé cuánto y salí, va dentro de la tienda, preguntarle al hombre, cuánto cuesta y déjame verla. Es perfecta, señores, es que me encanta la forma, miren qué bonita, es como, yo diría un tamaño, no chiquitita, pero casi mediana, me gusta el tamaño, adentro tiene varios compartimentos, bueno, ahí ustedes pueden ver los papeles que yo les dejo para que ella mantenga su forma en el closet. Tienen dos compartimentos iguales, miren allí, allí está el otro, acá el papel, hija, para que lo enseñen mejor, allí está el otro y aquí, por supuesto, tiene el cierre. Y en el cierre también, bueno, viene lo que es la correita, que es bastante larga y también, obviamente, es bastante funcional. Señores, esta cartera es bella y me encanta, y me encanta porque la puedes combinar con absolutamente todo, o sea, este color yo lo veo como tan ponible, como tan, bello, como tan elegante, como el colorcito, o sea, tú te vistes de negro y te pones esto, fabulosa, te vistes de blanco, te pones esto, fabulosa, te vistes de azul, te pones esto, fabulosa, o sea, del color que tú te pongas, bueno, tampoco te va a poner un morado, bueno, sí, hay gente que se pone morado con este verde, pero, ¿me entiendes? O sea, el color es precioso y me encanta haber encontrado esta cartera, porque me parece como tan elegante, tan bonita, tan chic, como tú la pones allí en la mesa y mira, queda toda, bueno, aquí tiene las tachuelas estas que son, ¿verdad? Como sus paticas, la pones y queda como tan bonita, entonces, yo compré esta cartera porque como vi tanto, 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 tanto el color en internet, pues, me dejé llevar, me enamoré y por eso la compré. Y ya, deja ponerla aquí, mi amor, porque, ajá, yo la trato como si fuera una niña. Ya, señores, para finalizar, y lo último, y esto fue, Dios mío, es que yo no sé para qué, de las otras redes sociales, ustedes saben, de las del relojito. Me puse a ver que todo el mundo, ¡ay! El spray que huele a el ambientador de la tienda Scalpers. Si ustedes conocen la tienda Scalpers y han entrado, la cosa huele muy bien. ¡Ay, esto está buenísimo, buenísimo, no sé qué! Yo lo vi en las redes y yo, ¡ay! El supermercado tal, no voy a decir nombres porque, ajá, el supermercado tal y cual, venden el producto y tal, y buenísimo. ¡Wow! ¡Qué bien! Amiga, yo el martes voy para el supermercado y me acordé y dije, ¡ay! Pues, déjame a buscar el bendito spray ese. Mírenlo. Bueno, ya cuando ustedes de verlo ya saben de qué, de qué supermercado estoy hablando. Mi amor, claro que esto huele a Scalper, claro que huele. Amiga, pero esto no dura ni un segundo. O sea, yo recuerdo que, yo tengo casi una semana con esto, recuerdo que desde que llegué, agarré y lo eché en el baño. Y yo, esto no huele a nada, amiga. Incluso recuerdo que me acerqué, esto no huele a nada, serán cosas mías, no sé. Bueno, al otro día vuelvo otra vez a echar porque, amiga, a mí me encanta un olor en la casa. A mí me encanta abrir la puerta de mi casa y que esto huela divino. Me encanta, me encanta. Entonces, yo tengo cuantas cosas por ahí. Vela, ambientadores, etcétera, mi amor. Y bueno, vamos a probar, ¿verdad? Sí, esto, porque a mí me gustan los de Bath & Body Works. Pero bueno, si puedo encontrar uno aquí, pues vamos a probar. Amiga, yo eché durante esta semana he echado varias veces. Esto no huele. O sea, yo decía, pero, ustedes me veían a mí así. ¿Será que es que yo no estoy oliendo ahí? Y olía el bote. O sea, yo decía, pues esto no huele a nada. Digo un día de esto, déjame batir, a ver, ¿no? Buscando en la vuelta. O sea, estas, sí huele. Huele bastante. Pero eso no dura, ¿sí? O sea, esto a los cinco minutos ya aquí no hay nada, ¿eh? O sea, nada, nada, nada. Que de verdad, me dan ganas como de agarrar y decirle, mira, devuélveme mi dinero. ¿Por qué? Eso es como el meme de mis ahorros, pues. Entonces, dice, ¿esto pa' qué? No me gustó. O sea, no me gusta. Huele, huele a la tienda. Que al fin y al cabo, por eso fue que yo lo compré. Yo no averigué durabilidad. Pero, amiga, amiga, no. Esto, esto es un pana. Esto no, no. Es una compra que perdí mi dinero, pero claro, lo voy a seguir usando ahorita antes de, antes de ponerme aquí a grabar. Empecé por toda la casa. Porque, mi amor, lo poquito que huele aquí se va a usar. Pero bueno, señores, estas han sido todas las compras. Bueno, o parte de las compras. Porque, ¿verdad? Uno siempre se deja influenciar. Aunque uno diga que no. Mira, yo quiero probar tal chicle. Bueno, porque esa es otra. Hablando de comidas, yo les podría contar de unas papitas. Mira, sí, se los voy a contar de unas papas que yo vi a un influencer diciendo, estas papas son buenísimas. Les voy a dejar una foto por aquí porque no las he comprado más nunca en mi vida. Buenísimas son las papas. Buenísimas. Oye, esto es un vicio. No sé qué. Bueno, allá va ella que le toma print screen a las papas. Porque yo no las conocía. Y busca las papas. Recuerdo que las busqué hasta en el aeropuerto. Recuerdo que en el aeropuerto las busqué. Porque íbamos de viaje y dije, ay, ya me acordé de las papas porque vi alguna de la marca. Nada de las papas. Y eran unas papas con queso y trufa. Y yo, guau, trufa. Me encanta la trufa. Vamos a buscarla. Amiga, cuando por fin las encontré. ¿Qué papas más malas? A ver. Todo es relativo, ¿verdad? Lo que me gusta a mí puede que no te guste a ti. A ese influencer le encanta. Dice que es un vicio. A mí me parece que son muy malas. O sea, no me gusta el sabor. No me gusta. Voy a corregir. No voy a decir que las papas sean muy malas. Simplemente que a mí el sabor de las papas no me gusta. A Luis tampoco. O sea, es que tú dices, es que por mucho que tú dices, bueno, venga, la primera quizás no. Pero la segunda, la tercera, tú sabes, tú buscándole, adaptando el sabor. No nos gustó para nada. Para nada, para nada. No, 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 no. No, no, no. Yo no sé. Tenemos paladares distintos el resto del mundo y nosotros porque es que no me gustaron para nada. Pero bueno, ese es otro ejemplo de que uno siempre se deja llevar. Siempre se deja llevar. Quizás no en el 70% de las cosas, pero sí en el 30% y tú dices, ay, quiero probar tal cosa. Ay, pues mira, me gustaría tal, 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 tal cosa. Es así. Somos humanos y es así y nos antojamos. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Cuéntame tú alguna de las cositas que te ha hecho comprar las redes que te hayan gustado. O bueno, que quizás no te hayan gustado. Siempre hay mil cosas que no nos gustan a unos y sí nos gustan a otros. Cuéntame alguno de esos en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerda, que si usted no se suscrito, te va a estar dando, amigo, en el botoncito rojo que tú estás viendo aquí abajo. Te le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Terminé a tiempo. Ya empezaron con los tuki-tuki esto. Bye.